Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo estoy en las piscinas del Forum para Barea porque aunque sí que he ido en un principio a la playa de la Marbella me he encontrado bastante oleaje y ya veis que aquí también ya me diréis que soy un mierda pero aquí también está bastante revuelta la cosa pero bueno, hoy por cierto para el tema de seguridad y también para el tema de dónde dejas las cosas quién te las guarda, las consignas, las no consignas tengo un super invento que me lo han dejado también los chicos de Exterra que es una boya, la cual te atas ya veis aquí atada ya veis, entonces esto aquí dentro van todas mis cosas aquí tengo guardadas las carteras, las llaves un poco lo básico que he traído para venir hasta aquí y nada, pues ya me voy a meter me voy a meter al agua a ver si al menos conseguimos quitarnos un poco las malas sensaciones y la espinita que se me quedó clavada ayer Buah vaya cara de las gafas chaval, esto quiere decir que el entrenamiento de hoy ha sido bueno, hoy sí que sí me cago en la puta y ya lo siento porque mis padres que siempre dicen vigila ese vocabulario cago en Dios, qué espina me he quitado de encima al final me he salido del agua porque tampoco quería estar mucho más tiempo aquí haciendo largos porque ya estaba ya anocheciendo entre comillas y ya no creo que me dé tiempo pero a las 8 había quedado para ir a ver el documental de la Titan Desert del equipo de Ahran Capital pero bueno, hoy sí que sí las sensaciones dentro del agua han sido buenas así que también aquí es más fácil que en el mar hoy he fluido como quien dice y hostia hoy sí que me he sentido a gusto al final me han salido a ver que mire bien me han salido 2500 metros o algo así por debajo de la hora por lo cual quiere decir que hostia es buen ritmo he pasado lo que sería la natación de la media distancia de los 1900 los he pasado en 40 minutos o algo así no sé si un poco por debajo o un poco por encima pero en torno a los 40 minutos y eso quiere decir que bueno aparte de que no iba nada castigado eso quiere decir que puede que salga del agua en una hora 20 que esto para mí es vamos o sea romper todos los pronósticos y ya te digo o sea yo ya me doy con un canto de los dientes si consigo salir en una hora y media así que hoy sí que sí al fin al fin hostia estoy contento estoy contento porque joder muchas gracias a todos los que habéis estado mandando ánimos a todos los que decíais va que es un día malo que no sé qué no sé cuál porque eso ha hecho que hoy viniera aquí con rabia decir no puede ser que ayer tuvo que ser un día malo o sea tenía que haber sido un día malo y efectivamente se ha corroborado joder yo pensaba que sabía que no había hecho las cosas todo lo bien que se podían hacer pero joder tan mal pensaba que no que no las había hecho pero hoy por fin me he podido quitar la espina así que esto me cago en la leche estamos a 4 días del Ironman estoy ya presentando todo el material de patrocinadores y colaboradores que voy a llevar espero que os esté gustando como estoy presentando todo así que me cago en la puta vamos allá y por cierto lo del tema este de la boya ya os pondré la dirección por si alguno quiere mirarlo pero hostia esto es una gozada porque joder aquí concretamente porque no hay mucha gente pero típico día que te vas a a la playa a nadar o lo que sea y tienes que llevar algunas cosas contigo como si quieres llevar el portavidón o sea como si lo que quieres llevar es un portavidón pero creo que una boya de estas viene muy bien uno por tema de seguridad dos por poder llevar las cosas y madre mía que hinchada tengo la cara parezco Carmen de Maydena pero bueno hoy estoy contento tío me he quitado un lastre de encima que no os podéis imaginar y ya os digo gracias a Dani de Exterra gracias también a bueno a Nadatani de Exterra por haberme dejado este no preno estupendo que voy aquí nadando no voy a las piernas y floto que da gusto también por haberme dejado esta mañana la boya que el tío es un madrugador de mucho cuidado que a las 7 ya estaba ahí en la oficina y también gracias a Corta el de Ironman contra el cáncer porque ayer me llamó cuando vio que estaba un poco deprimido y tal me llamó para darme algunos consejos para darme ánimos y tal y cual y ostras tanto estos consejos como ya os decía antes más los que los que me habéis estado escribiendo por redes sociales y tal me han servido de mucho y yo creo que ostras me van a dar me van a dar alas o sea ánimos como estos de cara al Ironman y de cara a cualquier reto joder da gusto tener gente así detrás y guau que peso me quita de encima adiós es que sé que lo estoy repitiendo una vez de las otras pero es que no os imaginéis la rayada que tenía ayer así que nada voy a ver si me da tiempo de ir a ver el documental de Akram y si no pues nada a seguir currando en casa y si no no